Antes de que te enamores Quiero decirte que te amo Y que si no lo había dicho Es porque este miedo no me había dejado Hoy escogí este momento Para decir lo que siento Quiero decirte palabras Palabras que tengo muy dentro de mi alma Mi linda niña, mis ojitos de cristal Te quiero tanto Te juro que yo no te voy a lastimar Porque te amo Y si no soy de quien te vas a enamorar Yo te deseo Yo te deseo Que encuentres un amor que sea igual Como el que yo te tengo Lo que me importa es tu felicidad Estrellas de tu salida Hoy escogí este momento Para decir lo que siento Quiero decirte palabras Palabras que tengo muy dentro de mi alma Mi linda niña, mis ojitos de cristal Te quiero tanto Te quiero tanto Te juro que yo no te voy a lastimar Porque te amo Y si no soy de quien te vas a enamorar Yo te deseo Yo te deseo Que encuentres un amor que sea igual Como el que yo te tengo Lo que me importa es tu felicidad Es tu felicidad Es tu felicidad Es tu felicidad Y si no soy de quien te vas a enamorar Yo te deseo Y si no soy de quien te vas a pisar Te quiero tanto I te amo